Música Somos un grupo de hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y expresos políticos. Durante mucho tiempo teníamos mucho dolor y mucha tristeza. En algún momento sentimos la necesidad de transformar todo ese dolor y toda esa tristeza en acción. Música Juan Antonio del Cerro, perteneciente a la Policía Federal, actúa en los centros clandestinos El Club Atlético, El Banco, El Olimpo y La Esma, donde secuestró, torturó y asesinó a cientos de personas. Vive en la calle Baigorria 2397 y su teléfono es 503-9363. Música Estaba yo con mi mamá y esperaron que llegue mi papá y ahí se lo llevaron a los dos, dejándome a mí con una vecina. Saquearon todo el departamento, le robaron el auto. Saquearon todo el departamento, todo, todo estuvo organizado. No hubo errores y no hubo acceso, estuvo todo organizado. Música 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 Era un chico normal, hacía mucho deporte, natación, fútbol, este, muy, muy activo. Pero nosotros desde hijos estamos tratando de cambiar algo. Y para que no pase más, tenemos que reconstruir todo ese pasado olvidado y entender. Nuestra lucha no terminó. Entramos en otra etapa de lucha, no es que terminó la dictadura y ahora todo está bien. Hay problemas muy serios en el país. Música Música